hola ahora este blog va a empezar un poquitito diferente ya que pues me tocaba ir a consulta así que pues quise llevármelos para que vean un poquito de lo que hago más en el día y como pueden ver pues a mí me toca ir hoy hoy que es hoy es 6 a 6 de junio y pues como pueden ver pues viene antes porque tenía cita el 8 de junio pero pues viene antes porque pues me llegó el periodo esta vez no volvió a pegar mi progesterona salió en 30 así que pues vamos a ver qué es lo que me dice la doctora porque nunca me había salido en esa cantidad siempre me había salido de 18 para abajo pero esta vez si salió en 30 30 con 500 entonces pues voy a ver qué es lo que me dice la doctora y esperar a que me pasen a consultar ya llegué a la casa las acomodé aquí en el tripié para enseñarles porque ya me llegó el paquete de que pedí aquí están y pues ya lo abrí pero no he visto lo que lo que bueno más bien no he visto cómo vienen las cosas que pedí porque ya sé que lo que va a venir y si viene completo no lo sé y pues vamos a ver ah miren este es el cepillo que yo pedí viene así en una cajita de plástico viene algo maltratada la bolsa pero la bolsa la la caja pero pues bueno es este cepillito de aquí es brilloso como pueden ver ahí y pues es un cepillo así normal que para peinarnos lo que estaba viendo desde que se peina bien yo tengo el cabello demasiado demasiado delgado entonces con cualquier cosita se me enreda pero bien lo hace muy bien necesitaré probarlo más días a ver si los dientecitos se llegan a desprender o algo pero se siente bastante bien se sienten los dientecitos bastante bastante duritos entonces pues pues un cepillo y aquí hay una cosa grande pedí una mochilita la verdad es que se me dijo que estaba bien bien bonita y para los días que voy al doctor ah no me gusta cómo se oye cuando despegan las cosas o cuando alguien araña algo o así no no me gusta pero bueno aquí está la mochilita es bastante tiene un olor bastante desagradable pero bueno es bastante chiquita como pueden ver y pues yo aquí tengo mi cartera vamos a ver si cabe mi cartera vamos a ver si cabe mi cartera porque por aquí les voy a dejar las medidas de la mochilita pues si viene bastante bastante chiquita pero bueno aquí está así cabe muy bien tiene bastantito bastantito espacio viene con otra ok el cierre de la segunda bolsa no quiere abrir muy bien no sé si tenga algo atorado así tenía esta cosa de aquí atorada pero vean las terminaciones como que me gustan y no me gustan vean esto es lo que se le atoró en el cierre bueno para hacer una bolsa que me costó barata pues sí que más podía yo pedir aquí viene otro cierrecito que también viene otra bolsita en esta parte de aquí pues les diré por el precio creo que está bien como les digo cabe bastante bien mi cartera para lo único que la quería para la medicina que me dan en el doctor y pues si viene algo espaciosa las cintas o para colgarte la la mochila no son de muy buena calidad que digamos pero pues bueno como les digo para el precio que tenía el diseño se me hizo bastante bastante padre pero las asas no vean es así como de tela ahí ustedes la pueden alcanzar a ver mmm si nos ponemos exigentes no es algo que no vuelve a pedir el diseño me gustó la parte de lo que es el carrito de los cierres es como un un candadito bastante bastante delgadito pues a ver cuánto me dura y ah miren esto que es ah esto es para las devoluciones del paquete si lo quieres devolver y venía con un folleto es así viene el folletito y supongo que estas son las marcas que ellos manejan estas de aquí así que ahorita le doy un vistazo rápido y por último me pedí un primer para rostro este si viene bastante bien empacado vamos a ver porque también ahí tengo unas compras que hice el día de hoy y ahorita se las voy a enseñar se me olvidó traerlas pero viene así la bolsita vean la bolsita la cajita perdón viene así y se siente de muy muy buena calidad la caja vamos a a abrirla no la quiero romper que yo siempre termino rompiendo todos los empaces ok así viene y la verdad ay pinche mosca anda volando la mosca por ahí a ver si no sale ahorita en el video viene así el producto el envase es de vidrio no es de plástico perdón pero viene bastante bastante pesadito la tapa es así en la parte de enfrente viene lo que es la marca y pues viene bastante bien selladito vamos a abrirlo viene es como si fuera un tipo bálsamo de labios viene bastante denso el producto pues vamos a ver si me funciona para los poros y en la caja así aquí en la cajita también viene la espátula para que tú puedes sacar el producto y no lo cantamines con tus dedos entonces muy bien en otro video les diré si me funcionó o no me funcionó este primer primer como les digo vi muchas reseñas de que este primer era bastante bueno para lo que es la textura de la piel y los poros yo tengo la piel grasa poros dilatados tengo textura en la piel pero pues bueno dejen voy por las otras compritas que hice y este se las enseño así rapidito porque creo que ya me tarde mucho hablando ok ya regresé esta la pedí el día de ayer en la farmacia san pablo como pueden ver así vienen así te las entregan y me volví a comprar el ácido hialurónico de la marca de l'oreal la verdad es que me ha gustado bastante como me deja la piel y pues ya me voy a terminar lo que tengo así que lo vi en promoción me costó dejen veo dejen veo para que no les mienta 208 pesos con 50 centavos y también ahí cerca del hospital a donde voy hay un walmart así que pasé y ahí es el único lugar en donde encuentro mi protector solar de la marca de Nivea como saben es el que yo uso y me gusta bastante y pues aquí está así que ya se me va a terminar el otro vamos a abrir este también y tenían es que el ticket ya no lo tengo ehm tenían ese protector solar eran dos por por 200 y cacho y los de cuerpo también venían al mismo precio así que lo que hice yo fue combinar me compré el de cara y el de cuerpo y si los pude pasar así este si me los aceptaron pensé que nada más podía combinar pues si decía los dos de cara pues nada más los dos de cara pero no en este caso los dos tenían el mismo precio venían dos por 200 y cacho como les digo no tengo el de ticket pero me compré el de cuerpo y me no 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 ¡Gracias! 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 ¿En qué mes vivo? Si en este mes no quedo embarazada, pues ni modo, me dará de alta Y una de las opciones es la inseminación Entonces pues ni modo, ahorita ya llevo dos días Hoy es mi tercer día que me tocan mis pastillas Que me las tomo las del clomifeno por cinco días Y me tengo que poner las inyecciones que aquí las tengo Se las voy a enseñar de una vez Porque la vez pasada dije que se las iba a enseñar y no se las enseñé Entonces pues déjenme las acomodo por acá ¡Ay! Ando en short y ando lavando por eso ando muy mojada Pero déjenme voy Pues bueno Como les dije, llevo dos días con las pastillas de clomifeno Y vean, no les miento, aquí ya Ya no hay cuatro pastillas porque son dos pastillas al día Entonces pues vamos a empezar este tratamiento A ver qué pasa Y estas son las inyecciones Me mandaron dos cajas Y quiero que vean cómo vienen Vienen aquí con su instructivo Vienen también con dos toallitas de alcohol Estas las utilizas Vienen dos sobres Y pues las inyecciones vienen así Como pueden ver trae dos agujas Una es para ya revolver el medicamento Y la otra es para aplicarse La voy a acercar un poquito más para que las puedan alcanzar a ver Vean ahí, ahí vienen las dos agujas Y la jeringa ya trae líquido Vean ahí Ya trae líquido, nada más lo que tenemos que poner es el líquido en el polvito Voy a ver si puedo tratar de grabar Cuando me las esté aplicando Porque ya me apliqué una Y pues sí, todavía me pongo muy nerviosa al ponérmela Pero ya me puse una Entonces yo creo ya Ahorita las que me... A lo mejor me las pongo yo sola Estas inyecciones Como les digo, son dos Y pues vamos a ver A ver este mes A ver qué pasa A ver si ya Logro quedar O pues ya les avisaré Cuál es el siguiente paso Pero pues bueno Esto es lo que ha estado pasando Espero y te haya gustado este video No olvides darle muchas manitas arriba Suscribirte Ponerme en los comentarios ¿Qué otra clase de videos quieres ver? ¿Y qué más quisieras ver en este canal? Así que pues bueno Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Bye Bye